Y es que en la mesa está el nombre de Ricardo Gareca Miren que comenzaron a mencionar el tema de Ricardo Gareca Yo creo que, no sé, no sé qué es lo que pasa Yo creo que Javier Alarcón busca que su equipo fluya, bro Que el equipo de la máquina cementera fluya Pésimos resultados, pésimos, pésimos y pésimos Esta debería de ser una... Ahora sí, como quien dice, este tiempo de la fecha FIFA Debería de ser un espacio para que la directiva Traiga precisamente sobre la mesa el tema de Ricardo Gareca O de algún otro director técnico Que yo dudo mucho que vayan a traer a Ricardo Gareca Lo dudo, no hay manera ahorita El conjunto del Cruz Azul se va a tener que esperar todavía Por mucho y muchas otras cosas más Porque no le alcanza, ni ganando su próximo partido Meterse a la repesca Llegaría solamente a 14 unidades Y hay que esperar todavía los demás partidos Los que están pendientes Entonces, este... Hoy parece ser que el Cruz Azul se va a tener que quedar con las ganas Tiene más probabilidades de meterse el Atlas, Santos Laguna Incluso Puebla, Querétaro y Pachuca Que el Cruz Azul La verdad, lamentablemente Entonces, ante todas estas situaciones y polémicas Que se han generado, pues sí dicen y preguntan Oye, ¿quién va a ser el nuevo director técnico del conjunto de la máquina Para el siguiente torneo? Para el Clausura 2024 Porque así como vamos Pues ni para dónde, ni para cómo, ni cuándo Ahora, Ricardo Gareca No es nuevo, eh A mí Creo que lo que más me gustó de Ricardo Gareca Fue cuando estuvo al frente de la selección peruana Ese para mí ha sido su mejor trabajo Con la selección peruana Haber ídolo mundial Creo que lo que hizo Ricardo Gareca En esa instancia A mí me gustó Y yo me emocioné Imagínate que yo soy mexicano ¿No? Yo me emocioné Por cómo manejó todas las cosas Por cómo Pues por cómo hizo todo, ¿no? Para mí Fue un No sé Fue algo impresionante lo que hizo A mí me gustó Y lo vuelvo a repetir Creo que el director técnico Tiene agallas ¿Sí? Tiene agallas Para poder hacer y deshacer Ahora, si lo llegan a contratar dentro del equipo del Cruz Azul Uff, señoras y señores Va a ser un revoltijo Va a traer gente de Sudamérica Porque Pero ahora Yo creo que traería gente de Sudamérica Pero como Como que más enfocados A algo, ¿no? O sea No solamente traer por traer Él conoce a los jugadores Él conoce a los futbolistas Si de por sí El conjunto del Cruz Azul Le gusta traer Jugadores de Sudamérica Bueno Ahora, pues Podrían traer Pero de una muy buena De una muy buena relevancia Como entrenador Ha dirigido A varios clubes Este Si no recuerdo Que empezó dirigiendo El San Martín Si no me recuerdo Este A taller Bueno, en Argentina Ha dirigido A varios equipos ¿No? Independiente Este A Que más Talleres Colón Este El último fue Vélez Este El último Creo que fue Sí, fue el último El Equipo argentino El último equipo que entrenó Ha dirigido en Colombia Ha dirigido en Perú Ha dirigido en Brasil ¿Sí? Palmeiras Es un equipo que dirigió América de Cali Si no me recuerdo Universitario Creo que en Colombia Había dirigido otro Si no Si no mal recuerdo Es El equipo de Santa Fe Algo así Es lo que ha dirigido Precisamente Ricardo Gareca Y pues creo que el mejor Lo mejor de lo mejor Fue la selección de Perú Del 2015 al 2022 Eso fue lo que Creo que fue Su mejor momento Para mi gusto Para mi gusto Fue su mejor momento Me ha gustado No, no, no Fue impresionante Ahora Ha ganado campeonatos ¿Sí? Eh Obviamente que Este Pues Pues obviamente que Hay que ver también Ganó campeonatos Con el Con el Vélez Este Si no mal recuerdo ¿Sí? Ganó con talleres De Córdoba también Eh No ha sido Bueno Creo que el más fue El de El de Argentina Eh Y bueno Eso es lo que Ese es el palmarés De este De este Ricardo Gareca Pero para mi gusto Y yo lo vuelvo a repetir Para mi gusto Creo que el mejor Trabajo que ha hecho Fue con la selección peruana Haberlos llegado al mundial Híjole mano Fue algo impresionante Por eso es que en Perú Lo quieren Eh Ya en la última instancia Bueno Ya las cosas No funcionaron De la manera Como Como se creería Como querían Ok Está bien No hay ningún problema Está bien Sí Tranquilos No pasa absolutamente nada No pasa nada Pero sí Brother Sí Este Este Eh Hoy el conjunto Del Cruz Azul Pues sí Debería ¿No? Debería Este De tirar la casa Por la ventana Bueno Ya ahí veremos A ver qué Veremos más adelante A ver qué Qué es lo que sucede Sí Hoy Son los rumores Que hay Hoy parece ser Que lo quieren Y lo están pidiendo Y sí Brothers Lo quieren Y lo están pidiendo Y quieren tenerlo Y los aficionados Dicen que sí Está bien No hay ningún problema Eh Vamos a ver Qué onda ¿No? Eh Ya veremos Sí Ya veremos A ver qué Qué se logra Con esta situación Pero sí Están Platicando mucho Con respecto A A ese A ese tema Y a esa polémica Que se ha generado Y creen ahora Que el Jugador Bueno Creen ahora Que El Equipo De El conjunto De El equipo Del conjunto Del Cruz Azul Puede ser Esta contratación Interesante ¿Sí? Esta contratación Interesante Bueno No sé Eh No sé Ya veremos A ver qué es lo que dice Javier Alalcón Veremos Bueno Javier Alalcón Lo pone Sobre la mesa Ya lo Lo demás Lo tiene que tomar La directiva ¿No? O sea La decisión No va a tomar La directiva Ya veremos A ver hasta dónde Hasta dónde Tratan de hacerlo Si es que lo logran Si es que Quieren Porque una cosa Es que se diga Y otra cosa Es que se haga ¿No? O sea Al final de cuentas Los directivos Son los que están Tomando las decisiones Y si no Y si La directiva Dice en el pastel ¿Sabes qué? Nos vamos Nos quedamos Con lo que tenemos O buscamos a alguien De por aquí Lo que tú quieras ¿No? Pero sí Está un poco complicada La situación Muy desgastante El Cruz Azul Necesita un director técnico Con nueva Con nueva visión Con nuevas ideas Con una nueva expectativa Eso es lo que necesita El conjunto de la máquina Necesita Un entrenador Con amplias capacidades Y Ricardo Gareca Para mí Yo creo que sería bueno A mí me gustaba Para el América Sí A mí me gustaba Para el América Eso sí Les va a cobrar Un ojo de la cara Les va a cobrar Un billete Les va a cobrar Una lanita Porque eso es lo que sucede ¿No? O sea Tampoco es que va a venir Y hacerle la chamba gratis Va a venir Y les va a sacar Una lana Un billete Porque así Así es ¿No? Pero Si les entrega resultados Obviamente que van a reventar El mercado No va a llegar así Con los brazos cruzados Va a decir No, acepto A ciegas y nada Estamos hablando De Ricardo Gareca ¿No? Estamos hablando De un entrenador Con capacidades E internacional